Muy buenos días, Edith Chuchuy, los saludo desde el bulevar Vito Alesio Robles, donde esta mañana se registró un accidente en el que se vieron involucrados al menos cinco vehículos. Este percance ocurrió muy cerca del cruce de Vito Alesio Robles con Nazario Ortiz Garza y como responsable fue señalado el conductor de un vehículo Jetta, quien al circular con dirección hacia el norte, impactó por alcance a un automóvil Crospo, proyectándolo contra un Fiesta y este a su vez alcanzó a golpear a otros dos vehículos que resultaron con algunos daños. Sin embargo, son estos tres automóviles los que resultaron con la mayor parte de los daños. Vemos que quedaron con el frente y la parte de atrás destrozadas prácticamente. Afortunadamente, nos comentaron las autoridades de tránsito que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, sí se entorpeció la circulación durante varios minutos en este punto y lo que refirió el presunto responsable es que se encontraba cansado al conducir, por lo que habría sucedido una adormizada que lo hizo provocar este aparatoso accidente. Ya hace unos momentos acaban de concluir las maniobras de una grúa que se encargó de remolcar estos vehículos, por lo que ya la circulación se encuentra sin afectación alguna sobre esta vialidad. Sin embargo, es importante extremar precauciones y sobre todo conducir a una velocidad prudente para evitar este tipo de incidentes, compañeros. Las prisas, sí, pues ir distraídos. Estas son las consecuencias que se presentan a esta hora de la mañana cuando el tráfico es mayor en nuestra ciudad. Así que hay que extremar precauciones. Augusto, muchísimas gracias por esta información. Seguimos al pendiente. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha información.